Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatón y date el chance de ganar. Y recuerda que ahora puedes jugar Dorado Noche todos los días. Mucha atención al resultado apostadores. Este es el resultado ganador. Cero, tres, cuatro, seis. Vamos a verificar el resultado ganador. Cero, tres, cuatro, seis. Cero, tres, cuarenta y seis. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades.